en las películas de batman contra superman y liga de la justicia hemos visto el interés y atracción entre diana y bruce sin embargo todo ha quedado en miradas y coqueteos para muchos fans esta relación es algo nuevo y un poco extraño ya que comúnmente el interés amoroso de batman suele ser gatúbela y en varios cómics de los 70s y 80s está leal ghoul y por el lado de la mujer maravilla mucho tiempo ha sido steve trevor y durante los cómics de los nuevos 52 y algunas películas animadas es superman sin embargo este romance entre el murciélago de gótica y la princesa de temisira ya ha sido tocado antes en otros medios y hasta en el mismo canon de dc por ejemplo en la serie animada de la liga de la justicia y su continuación liga de la justicia ilimitada batman y la mujer maravilla poco a poco van interesándose el uno por el otro y aunque no formalizan vaya que ocurrieron cosas entre ellos como se puede ver en capítulos como dama de honor desventurados esta cerrita los valientes y audaces el pasado y el futuro entre otros por el lado de los cómics en el liga de la justicia de américa número 90 batman y la mujer maravilla tienen tiempo pensando el uno en el otro más allá de como amigos ambos le piden ayuda a john jones el marciano detective para descubrir qué es lo que realmente quieren y éste les ayuda con una máquina que simula el futuro conforme a las decisiones que uno tome para ver distintos escenarios posibles al final ambos deciden seguir siendo amigos pero con una mirada que seguía mostrando su interés amoroso por el otro lastima que en los cómics no se continuó con esta idea en lo personal me hubiera gustado ustedes qué opinan les gustaría que se explorara y se formalizara una relación entre estos dos personajes o los prefieren con sus parejas habituales díganmelo en los comentarios saludos